Tome su tiempo y medidas para llegar a sus actividades de esta mañana. En reclamo por la gran cantidad de mototaxis que circulan en las calles colimenses, choferes y concesionarios del transporte público realizarán un paro y una marcha pacífica a partir de las 7 de la mañana de este lunes 28 de marzo. A la movilización, que partirá del Auditorio Manuel Bonilla Valle en Manzanillo, fueron convocados conductores de unidades del servicio público y organizaciones de la CTM, CNOP e Independientes de los 10 municipios colimenses. Los transportistas saldrán a reclamar las omisiones de la autoridad ante la proliferación de motos adaptadas que afectan de manera desleal e ilegal al transporte público regulado.